Es una foto panorámica que en este caso pues es un video de todos los participantes, de todos los arrieros, niños, aquí como este pequeño, este pequeño. Este es el presidente municipal de Fusibiriachi. Nuestra embajadora de buena voluntad, el pueblo de Tupilas. Aquí están otros integrantes, otros arrieros, aquí plenamente observables en el kiosco de este parque Lerda. ¿Dónde está el chajarrito? ¡Claro! ¡Vengan! ¡Profe Lerda! ¡Ponto de recuerdo! Bueno, esta es la décima edición de la Ruta de la Plata. Una ruta histórica, muy ligada a Chihuahua, de aquellos personajes que eran los arrieros. Ahora nos replican gentes que siguen haciendo historia, recreándola. ¡Bravo! La gente al chihuahuense, aquí se aplasma muy bien. Para Cambio 21 Televisión, Adolfo Carrillo, desde el parque Lerda de la ciudad de Chihuahua, México. ¡Perdón! ¡Weď! ¡Boxuíla!